Tu silencio es noplicidad 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 Desde el mundo es tu mundo también Es toda la miseria que le piden en vez Ruele tu consciente con el confort La opulencia que puedes disfrutar El otro a cada gran correda Sulta, patina, puerta, pensada La opulencia que puedes disfrutar Hey 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 La balanza, la televisión Que es la importancia de los títulos La balanza, la televisión Que es la importancia de los títulos Que es la importancia de los títulos De los títulos Hey ¡Toma la vida! ¡Toma la vida! ¡Toma la vida!